¡Suscríbete al canal! Extraños y extrañas, entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Me avise cuando subo un nuevo vídeo y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, ¡comenzamos! El asesinato de Caperucita Roja. El terrible caso de Muriel Drinkwater. Hoy vamos a hablar de un caso que pasó a ser conocido como el asesinato de Caperucita Roja. Un terrible crimen sucedido en Gales a mediados de los años 40. Pero antes de empezar, un breve inciso. En este vídeo estaremos tratando un caso de asesinato y abuso infantil. Aunque no voy a tratar ninguno de estos temas en extremo detalle, quería dejar una advertencia para los que les afecten más estos temas. Y ahora sí, damos paso al caso. Pero empecemos por el principio. Muriel Joan Drinkwater nació el 19 de julio de 1933 en Camarthen, Camarthenshire, Gales. Era la más joven de las cuatro niñas de Joan Percival Drinkwater y Margaret Morgans. La familia Drinkwater vivía en una granja llamada Tile du Farm. El caso tuvo lugar en el año 1946, año para el cual Muriel ya tenía 12 años. En ese momento, Muriel estudiaba en la escuela local de gramática. Pertenecía a un grupo de muchachas guías, algo parecido a las Girl Scouts, y le apasionaba cantar. Sus familiares y amigos la apodaron Pequeño Ruiseñor porque siempre estaba cantando. Tenía muchos amigos en el colegio, todos la apreciaban mucho. Era una estudiante brillante y planeaba ir a la universidad cuando fuera mayor para convertirse en profesora. Era la tarde del 27 de junio de 1946. El día había transcurrido como de costumbre. Muriel acababa de terminar las clases y se montó en el autobús de camino a casa. Sobre las dos y media del mediodía, Muriel, de 12 años, se bajó del autobús en la parada más cercana a su casa, la cual estaba apenas a un kilómetro y medio de la granja de los Drinkwater. Ella estaba acostumbrada a hacer este camino sola, pues lo hacía a diario y no era una distancia demasiado grande. Este camino pasaba por mitad de un bosque. Había partes de la senda que estaban más a la vista y otras que se metían directamente entre los árboles. Iba por el camino cantando como siempre y cuando estuvo a unos 400 metros de su casa, su madre, Margaret, la vio desde la ventana de la cocina y se saludaron con la mano. Después, el camino serpenteaba de nuevo una zona arbolada. Pero Muriel no volvió a salir de ahí. Su madre, Margaret, le acababa de vender unos huevos a su vecino, Hubbard Hoyles, el cual también iba por el camino de vuelta a casa y fue la última persona en ver a Muriel. Hubbard compraba huevos cada semana de la granja de los Drinkwater y no vivía demasiado lejos, por lo que cuando salió de la casa se cruzó con Muriel y ambos se sonrieron y se saludaron como de costumbre. Mientras tanto, Margaret siguió con los quehaceres de la casa, esperando a que su hija entrara por la puerta en cualquier momento. Pero no fue así. De todos modos, no se alertó de buenas a primeras, ya que Muriel solía quedarse fuera jugando en muchas ocasiones y no era alarmante que no entrara inmediatamente a la casa. Sin embargo, tras un par de horas sin tener noticias de ella, Margaret comenzó a preocuparse de que su hija no estuviera ya en casa. Comenzó mirando por el jardín de la casa, pero no se encontraba allí, de modo que salió al bosque a buscarla, llamándola por su nombre y gritándole, pero no obtuvo respuesta. Así que fue al pueblo a buscarla, y al no encontrarla allí, Margaret acudió a la policía directamente y se organizó una partida de búsqueda con más de una docena de hombres que peinaron la zona. Pero pronto comenzó a anochecer, haciendo la búsqueda en el bosque mucho más complicada y además también comenzó a llover. Por desgracia, no la encontraron aquella noche, así que volvieron al día siguiente para continuar buscándola en el bosque. Sobre las cuatro y media del 28 de junio de 1946, el jefe de policía, David George Joy, encontró a Muriel Drinkwater sin vida cerca de su casa. Entre la maleza vio el impermeable azul y los guantes rojos de la niña. Estaba tumbada boca arriba, con un brazo estirado a un lado y el otro levemente levantado. Tras ver la escena del crimen, los investigadores dijeron, parecía algo sacado de una pesadilla, como caperucita roja con un terrible final. Durante la autopsia determinaron que había sido golpeada en la cabeza con objeto romo, le habían disparado dos veces en el pecho y había sido agredida sexualmente. Tenía muchas marcas en la cara, se piensa que muchas de ellas fueron causadas por la culata de la pistola, y también creen que otras marcas eran de una segunda arma, la cual nunca fue encontrada. El arma del crimen se encontró en un sotobosque cercano. Era una pistola Colt 045, del tipo que se usó durante la Primera Guerra Mundial, y la empuñadura había sido modificada con metacrilato. La policía buscó la segunda arma y le pidieron a una unidad de antibombas que les ayudaran en la búsqueda. A pesar de todos estos esfuerzos y el uso de detectores de metales, como ya he dicho, nunca se encontró esa segunda arma. Muchos pensaron por el arma encontrada que se trataba de un soldado americano, o que tal vez un soldado le hubiera vendido el arma al asesino. Se encontraron varios objetos en el bosque. En una zona habían varias colillas de cigarrillo, trozos de pan y envoltorios de caramelos, lo que dio lugar a una teoría por parte de la policía. Parecía que el asesino había estado esperando pacientemente a que pasara alguna persona, o quizá concretamente estuviera esperando a Muriel. Un interrogante del caso fue que nadie había escuchado los dos disparos que mataron a Muriel Drinkwater. La escucharon cantando por el bosque, pero no escucharon los disparos, lo cual es bastante sospechoso. Comenzó una ardua investigación del caso, que pasó a ser conocido como el asesinato de Caperucita Roja, por lo que habían comentado los investigadores y por tratarse de una niña que fue encontrada en el bosque. La investigación dio lugar a miles de interrogatorios. Entrevistaron al menos a 20.000 hombres de todas las áreas cercanas. Llamaron a todas las puertas de las casas dentro de un área de 250 kilómetros cuadrados. Pero no encontraron ninguna pista determinante. El funeral de Muriel Joan Drinkwater tuvo lugar el 2 de julio de 1946. Acudieron más de 3.000 personas, muchos de ellos niños, y fue llevado a cabo en la iglesia de San David, en Pengergeir. La policía tenía varios sospechosos, pero sin ninguna prueba, de modo que decidieron fijar su atención en el joven Hubbard Hoyles, de 13 años, el último testigo que vio a Muriel. Hubbard había acudido a comprar huevos como de costumbre, y dijo que no vio nada fuera de lo normal cuando pasó cerca de Muriel, ni el resto del camino. Sin embargo, le habló a la policía de un extraño encuentro que había tenido un par de semanas antes del crimen. Dijo que había visto un hombre de aspecto severo, cerca de la zona donde había sido encontrado el cuerpo de Muriel, el cual parecía estar escondido entre unos arbustos. Cuando vio a Hubbard, salió de su escondite y le preguntó que qué hacía allí solo. Él le dijo que iba de camino a casa y que volvía de comprar unos huevos, y el hombre le metió prisa para que siguiera su camino. Pero Hubbard quedó muy extrañado con lo sucedido, ya que jamás había visto antes a ese hombre, o siquiera a otra persona en ese camino. De hecho, la única persona que solía encontrarse en esa senda solía ser únicamente Muriel Drinkwater. Dijo que tenía acento local, unos 30 años, y que tenía mucho pelo, grueso y encrespado. Estaba bien vestido, con un pantalón marrón de pana y una chaqueta marrón claro. Hubbard Hoyles dijo, me da escalofríos pensar en él. Había algo que le hacía parecer una amenaza, una maldad. Las autoridades buscaban a sospechoso, pero no fueron capaces de encontrarlo. También pusieron a disposición del público la descripción de este hombre, pero nadie lo identificó. Jamás fueron capaces de encontrar a este sospechoso, y quizá aquel 27 de junio también estaba escondido entre los arbustos. Pero Hubbard no llegó a verlo en aquella ocasión. A pesar de que no había pruebas en contra suya, ni motivos para desconfiar de él, la comunidad comenzó a sospechar de Hubbard Hoyles. El asesinato de Muriel Drinkwater y las dudas con respecto a su relación con el caso persiguieron a Hubbard Hoyles durante toda su vida. Afortunadamente, muchos años tras el crimen, se pudo descartar de forma oficial a Hubbard Hoyles como sospechoso, mediante una prueba de ADN, gracias a los avances de la ciencia forense. Algo de lo que hablaremos más adelante. El caso de Muriel Drinkwater, por desgracia, se enfrió. La falta de pruebas sólidas de sospechosos convincentes y testigos imposibilitaron el avance de la investigación. En el año 2003, se volvió a revisar el caso de Muriel Drinkwater. El caso cayó en las manos de Paul Bessel, un detective jefe retirado que dirigía a un grupo de expolicías que investigaban casos abiertos. Los investigadores esperaban que gracias a las pruebas de ADN se pudieran encontrar nuevas pistas. Volvieron a revisar el arma. Pero por desgracia, tras 57 años, había pasado por muchas manos y no fueron capaces de encontrar una información fiable. Así que decidieron proyectar imágenes del arma en los cines locales para ver si alguien era capaz de reconocer el arma. Pero nadie llegó a aportar información. Y otra pieza clave de la investigación, la ropa de Muriel Drinkwater, había sido extraviada. En el 2008 volvieron a examinar el caso por parte de otro equipo también formado por detectives retirados que investigaban casos abiertos. Esta vez y por fortuna, consiguieron localizar la ropa de Muriel Drinkwater. Encontraron un chubasquero azul, su uniforme del colegio y su ropa interior. Y los examinaron de nuevo. El impermeable tenía un círculo amarillo que parecía señalar una prueba. Era una forma en la que antiguamente marcaban las pistas. Aunque a simple vista no se observaba nada en el interior del círculo, al examinarlo pudieron determinar que se trataba de una mancha de semen. Los científicos forenses fueron capaces de extraer un ADN familiar de la muestra, que presuntamente sería el ADN del asesino. Introdujeron el perfil de ADN en la base de datos nacional, pero por desgracia no hubo ninguna coincidencia, ni ese año ni en el futuro. Todavía tienen esperanza de que algún día haya una coincidencia con el ADN de los descendientes del asesino y poder así resolver el caso. Y como ya he dicho previamente, la muestra sirvió para dejar libre de sospechas a Hubbard Hoyle y a otros tantos que habían sido sospechosos del caso. En el año 2010 se realizó un descubrimiento inquietante, la conexión del caso de Muriel Drinkwater con otra posible víctima del mismo asesino. Unos investigadores realizaron conexiones entre el asesinato de Muriel Drinkwater y el de Sheila Martin, de 11 años. Sheila también fue asesinada en una zona boscosa, a aproximadamente un kilómetro de su casa, tan solo dos semanas tras el asesinato de Muriel, el 7 de julio de 1946. Al igual que Muriel, habían abusado sexualmente de ella, pero Sheila Martin había sido estrangulada con su propia cinta del pelo. Pero lo que generó una gran duda fue la distancia entre los dos crímenes. Sheila fue encontrada a unos 400 kilómetros de donde se encontró a Muriel, en Falkholm Green, Kent. Cabe mencionar que en aquel momento tuvo lugar en esa localidad un evento deportivo motorístico, no sé si sería de coches o de motos, que atrajo a unas 10.000 personas y el sospechoso podría haber sido alguno de los visitantes de este evento. No se pudo establecer una conexión oficial entre ambos crímenes. Y a día de hoy, el asesinato de Sheila también permanece sin resolver. Pero hubo un sospechoso que destacó en la investigación, Harold Jones, el cual había sido responsable del asesinato de dos niñas y que había sido encarcelado por ello. Harold Jones fue liberado tras pasar 20 años en la cárcel por matar a las dos niñas en su casa en el año 1921, teniendo Harold solo 15 años. De hecho, el ser menor de edad fue lo único que lo salvó de la pena de muerte. Harold Jones mató a Frida Brunel, de tan solo 8 años de edad. La había traído hasta su casa, donde abusó de ella y la golpeó hasta matarla. Tras descubrir que era la última persona que había visto a Frida Brunel y que había cosas en su declaración que no cuadraban, se convirtió en el principal sospechoso del caso. Tras encontrar el pañuelo de Frida en la caseta de herramientas de Harold, se le acusó del asesinato de la niña. Pero Harold Jones, por el apoyo que recibió por parte de la comunidad, que lo creían inocente y por su falso testimonio, fue declarado no culpable. Pero no mucho tiempo después, Harold reincidiría. En esta ocasión atrajo a Florence Liddle, de 11 años, a su casa y le cortó el cuello. De nuevo fue el sospechoso principal y esta vez sí que fue condenado por el crimen. Pero fue liberado en el año 1941, a los 35 años de edad, y tras esto se unió a la marina mercante. Después volvió a su hogar natal, el cual estaba a solo una hora donde Muriel fue asesinada. Tras la guerra, solo se sabe que se casó y que tuvo un hijo. También se conoce que murió de cáncer de huesos en 1971, pero jamás se pudo comprobar si cometió más crímenes tras su liberación. Estuvo muchos años en el punto de mira del caso de Muriel Drinkwater, pero en el 2019 se le descartó oficialmente como sospechoso tras un test de ADN. El test fue realizado por la South Wells Specialist Crime Review Unit. El detective inspector jefe, Mark Lewis, dijo. Los resultados del examen forense confirman categóricamente que Harold Jones no fue responsable del asesinato de Muriel Drinkwater. Debido a los avances en tecnología forense, hemos podido reexaminar las pruebas del asesinato de 1946 y ahora puedo descartarle completamente como sospechoso en este caso. Recientemente hubo otro sospechoso más que destacó. Ronald Harris, apodado Ronnie Harris. Fue la historiadora forense Nell Darby quien realizó la conexión cuando se topó con los crímenes que Ronnie cometió en su granja. Dijo. Se volvió de interés público a principios de 1950, cuando fue condenado por matar a una pareja mayor. Esta fue una noticia destacada en la época. Ronnie no era muy inteligente, como podría probar el hecho de que también rematara a Muriel Drinkwater. Ronnie tenía 26 años cuando asesinó a sus parientes, sus tíos John y Phoebe Harris. Fueron asesinados a golpes con un martillo en 1953. A pesar de que negó haber tenido nada que ver con el crimen, Ronnie Harris fue condenado por el asesinato y sentenciado a muerte, siendo ejecutado en la horca en 1954. Pero antes de ser ejecutado, dio una extensa entrevista a un periódico desde su celda. Y fue esa la que le dio las pistas a Nell Darby, la historiadora forense, que dijo. Negó haber matado a sus parientes. No sabía por qué la gente pensaba que había sido él, pero tenía mucha fijación en resaltar el hecho de que estaba casado con una mujer más joven, que era cinco años más joven que él, que empezó a salir con ella cuando todavía estaba en el colegio. Él estaba claramente interesado en el hecho de que fuera joven, de que era una colegiala y que era muy inteligente y que iba a la escuela de gramática. Esto hace pensar que Muriel Drinkwater de 11 años y estudiante de la escuela de gramática era el tipo de chica que a él le hubiera interesado. Dado el desmesurado nivel de violencia aplicado a sus propios parientes. No puedo pensar que esta fuera la primera vez que aplicaba la violencia. Otro testigo había declarado que Ronnie Harris había trabajado en una granja en la localidad donde Muriel Drinkwater fue asesinada. ¿Pero qué granja? La de John Drinkwater. Ronnie Harris trabajaba en la granja de John en el mismo espacio temporal en el que la niña fue asesinada. De hecho, este dato no era solo un testimonio, sino que además aparecía en un recorte de periódico de la época. De modo que los investigadores localizaron a un familiar de Ronnie Harris para poder contrastar su ADN con el de la muestra de la escena del crimen. A lo largo de los años, algunos llegaron a sospechar del propio John Drinkwater, el padre de la niña. Así que para descartarlo oficialmente como sospechoso, también localizaron a un familiar, Martin Phillip, un sobrino de Muriel, que tenía solo 6 años cuando tuvo lugar el crimen, para contrastar su ADN. Martin recuerda a Muriel. Dijo que era una niña muy alegre, que siempre estaba cantando y saltando a la comba. Pero también recuerda lo que el trágico suceso produjo en su familia y cómo los padres de Muriel nunca se recuperaron del todo de lo sucedido. Es por eso que no piensa que John, su abuelo, cometiera el crimen. Contó que sus abuelos tuvieron que abandonar la granja poco después porque le resultaba demasiado doloroso vivir allí. La policía todavía no ha revelado al público el resultado de ninguna de las dos pruebas de ADN, ni la de Ronnie Harris ni la de John Drinkwater. Por lo que no sabemos si alguno de los dos fue el asesino o ambos quedaron descartados. En el 2019 se hizo un último hallazgo. En una tienda de segunda mano, una pareja compró un libro. Cuando lo abrieron, el libro estaba dedicado a Muriel y en su interior había un marca páginas hecho a mano por una tal Muriel Joan Drinkwater en el año 1944. Por curiosidad, la mujer de la pareja buscó el nombre en Google y se sorprendió al descubrir este caso. Los investigadores piensan que quizá pudiera tratarse de una prueba importante, ya que teorizan o deben de tener alguna pista que les haga decir que el libro lo llevaba a Muriel en su bolsa del colegio el día del ataque y que el asesino se lo llevó como trofeo, el cual fue pasando de mano en mano hasta terminar en una tienda de segunda mano de caridad. De modo que la búsqueda del asesino de Muriel Drinkwater, la niña inocente que caminaba cantando por el bosque apodada Caperucita Roja, aún continúa a día de hoy. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué sospechoso os convence más? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón. Alejandro Rebón Portillo, Jan Curray, Niki Azúcar Duarte y Red Verona. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!